y sacrifiquen en su comida animales en alabanza a Dios y den gracias por su altura y todo lo da, y para que así, al tiempo que se le mantienen a los dos extremos, puedan adquirirse más fácilmente a los dos interiores. En efecto, no hay duda de que a las mentes endurecidas es imposible quitarlos todo de una vez, porque también el que se esfuerza por ascender al lugar más alto, sube por escalones o por pasos, no por saltos. Así el Señor se manifestó en Egipto al pueblo de Israel, pero para su propio culto se reservó la costumbre de los sacrificios que a él solía ofrecer al pueblo. Cuando Gregorio escribió esta carta, ya estaba al tanto para ofrecer una primera contextualización, gracias a las noticias que le hizo saber su abad Agustín, que el pueblo de Angus Apón había recibido en masa el sacramento optimal el día del domingo del Bentecostés del año 598. Además, tenía conocimiento de que los misioneros habían operado en tierra de Britania, milagros, y se conoce el poder de convencimiento que estos tenían para convencer a la población de la superioridad del Dios cristiano. Por otra parte, estos germanos contaban con el modelo ofrecido por los monjes cotidianamente, lo que se relaciona con la recepción diaria del mensaje de salvación y de vida eterna. Y finalmente, el pueblo, antes, previa a su conversión nacida, y en gran parte quizás como consecuencia de ella, conoció el significativo ejemplo de su rey, Eta Iberto, quien se convirtió y asumió en la religión, que de hecho ya desde mucho antes profesaba a su esposa, la reina Berta, que era miembro de la corte franca. Y por otra parte, el rey no habría obligado a sus súbditos a adoptar su nueva fe, lo que nos habla desde esa perspectiva, es decir, cuando tenemos, le dábamos validez, de un proceso más bien espontáneo de victimización. En el fondo, lo que esto evidencia es que el programa de Gregorio se enmarca en un contexto ya cristianizado, aunque en un nivel a todas luces, claramente todavía muy superficial. Entonces, dicho de otro modo, los anglosafones expresan, evidencian, como está el estadio religioso, el proceso de conversión, y por tanto ya no sería hablar de ellos como vagán propiamente tal, por lo menos lo que corresponde al reino juto, que es a donde llega primeramente la misión cristiana que envía Gregorio. Esta carta, en consecuencia, habría buscado hacer una respuesta a esa situación en particular, presentándose, podríamos decir, como una negociación espiritual, encaminada a fortalecer, por medio de la conservación de ciertas situaciones exteriores, el cultivo de la piedad interior, es decir, de la gracia. Y es desde ese punto de vista que debe valorarse, por cierto, el carácter moderado y cauto de esta víctima. Y de lo contrario, creo, de haberse escrito con la finalidad explícita, de convertir, a partir de este documento, a estos germanos, francamente, creo que sería una medida más bien violenta que cauta. Pero, dada la contextualización, no es así. En el fondo, había que evitar que se produjera un retroceso en su conversión y no destruir la obra ya comenzada. Pues, según Gregorio, esto lo dice en su regula pastoralis, en su regla pastoral, cuando lo que parece que se debe hacer no crece con solicito cuidado, también decrece lo que se había hecho bien. Esta palabra de él, no solo sino su reflejo de lo que él entiende como el alma humana, y que de hecho lo explica por medio de una metáfora, identificándola como la nave que va corriente arriba. Y dice, no puede mantenerse fija en un lugar, porque si no se esfuerza en subir, se desliza agua. En el fondo, para ello resumiendo este esquema de visión, podemos sintetizarlo en la expresión que utiliza Danny Rigg de sustitución cultural, donde lo que se buscaba no era destruir la religiosidad pagana, sino reimaginarla. Me quiero detener ahora en sus dos principales, fundamentalmente en una, un tema de temporalidad, que es el tema de la asimilación de la topografía sagrada pagana, es decir, de los templos que tienen los anglosafones. Respecto a esa propuesta, ya el solo hecho de disponer que se ocupen los mismos templos, suplantando un culto por otro, pero conservando, por cierto, ese carácter sacro del lugar, podría, en cierto modo, manifestar que estos espacios se tratarían de lugares con una ubicación preferente para honrar a los dioses de cualquier devoción, es decir, ya que poseen una carga sacra desde el espacio, facilitando así la asociación de estos recintos con la presencia de la divinidad. Ya hay un espacio sagro, pero es necesario entonces consagrarlo. En segundo lugar, y de acuerdo a lo que sostiene Charles, si bien las imágenes del templo pagano rara vez encuentran un eco en las cartas de Gregorio o en sus escritos, que de hecho son casos muy puntuales en lo que él se refiere a ellos, en realidad, según este autor, llenaban todo su mundo mental y ocuparon el paisaje físico que él habitaba diariamente. Debido a que en su época, Roma se estaba construyendo, la Roma cristiana sobre los cimientos de sus edificios antiguos y en particular, en los sitios del Antiguo Templo. Por ello, el modelo para la reutilización de los templos paganos como iglesias cristianas fue uno que venía desde su propia puerta. Así, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro segundo de su obra, Los Diagos, nos relata cómo el monasterio de Monte Cassino, que fundó San Benito, se eligió sobre un antiguo templo adoro. Cito la palabra de Gregorio. Hubo allí un antiguísimo templo, en el cual la ignorante población de los campesinos aboraba a Polo, según la costumbre de los antiguos gentiles. En sus alrededores se habían florecido además bosques consagrados al culto de los demonios, en los cuales todavía, en aquella época, una fanática muchedumbre de infieles no dejaba de hacerse crímen o servir sacrificios. Así pues, al llegar allí el hombre de Dios, como le solía llamar a San Benito, destruyó el libro, derribó el altar y taló los bosques. Y en el templo mismo de Apolo existe una santuaria de San Martín, y donde había estado el altar de Apolo, un santuario de San Juan. Y con su continua predicación atraía a los peas del tío que habitaba en los alrededores. Lo más significativo de este pasaje es, sin duda, que aquí ya está presente gran parte de la mayoría de las ideas de la directriz que Gregorio va a estipular en su carta a Melito. Es decir, que los templos se conserven, que se destruyen los ídolos y que se han construido los altores. Incluso el programa se complementa a un máximo que tenemos en el capítulo 37 del mismo libro, segundo, cuando se refiere a la muerte de San Benito. Y dice Gregorio, fue enterrado en el santuario de San Juan Bautista, que él mismo construyó tras la destrucción del altar de Apolo. Esta cita, evidentemente, hace alusión directa a otra medida de su programa de misión, que es el depósito de reliquias. ¿Y por qué es tan importante esto? Además, de hecho, Gregorio lo hace cuando consagra dos templos barrianos a la fe católica, también lo primero que él hace es depositar reliquias de santos. Y esto lo hace, según la expresión de Jacques de Gospos, que es implicar en el fondo la toma de posesión de un lugar para rendirle culto a Dios. Por otra parte, en el capítulo 7 del libro tercero, de los diálogos, Gregorio narra la historia de un judío, que es una historia muy buenísima porque es muy anecdótica en el fondo, que mientras marchaba por la vía Apia en dirección a Roma, llegó a la ciudad de Fondi, ubicada en la región de Campania. Y al ver que se oscurecía y no había encontrado ningún sitio para descansar, se refugió en un templo de apoco. A media noche fue testigo de un suceso extraordinario. Siento lo que nada creó. Esto no es lo anecdótico por si acaso, tampoco. Vio cómo un tropeño de espíritus malignos marchaba delante de su jefe, que es lo ocurre en el templo, en actitud como de sometimiento a él, y cómo él que gobernaba a los demás se sentaba en el centro de aquel lugar. Y empezó éste a examinar las causas y las acciones de cada uno de los espíritus sometidos a él, a fin de descubrir cuántas maldades habían llevado a cabo cada uno de ellos. Una vez que desaparecieron los espíritus malignos, el judío se dirigió con prisa donde el obispo de la ciudad, Andrés, el obispo de Fondi, y éste al tener conocimiento de lo sucedido, llevó adelante la conversión del espacio religioso pagano en uno cristiano. Y así, dice Gregorio, en el templo mismo Apolo construyó inmediatamente un santuario a San Andrés Apóstol. En realidad lo que había, aquí hay una historia previa, que este obispo, Andrés, tenía ciertos pensamientos pecaminosos, un poco lujuriosos también, entonces a él le gustaba mucho una hermana religiosa por la que compartía. Entonces, aparte de los pensamientos, también llevó a obrar de cierta manera que no corresponde a un religioso, entonces un día le dio una caché, una palmadita en el trasero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el demonio le dice, Satan, el diablo, le dice a sus demonios, bueno, fuéntenme las maldades que han hecho, que es lo que pasa, que es lo que escucha el judío. Dice, yo lo motivé ahí, lo estimulé para que en el fondo hiciera este acto tan horroroso, ¿no? Entonces, como el judío escucha eso, se lo va a decir al obispo, y el obispo inmediatamente dice, no, 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 hay que purificar el lugar, y también yo tengo que redimirme y cambiar un poco mi conducta. Eso es lo que sucede. Bueno, esto expresa que, de acuerdo al imaginario de los cristianos de aquel entonces, los templos paganos, aún si no no suscriptivos porque se desprende el relato, en realidad el templo estaba abandonado, eran relacionados con la presencia de demonios, y estos a su vez podían intervenir en el diario vivir de los seres humanos, o seres humanos, llevándolos a una siempre amenazante perdición. De ahí, no, la urgencia para el obispo de fondo y para el mismo Gregorio, ¿no?, de la suplificación por medio de la conversión. De hecho, cuando San Benito erigió el santuario San Martín y San Juan, donde había estado el templo y el altar de Apolo, Gregorio informa que estas acciones molestaron profundamente al demonio, quien comenzó a aparecerse enfurecido en los ojos de Benito, de un modo repugnante y cubierto de fuertes, muy típico de la geografía, de la vida del santo, dando grandes alaridos y quejándose de estar siendo violentado, hasta el punto que los mismos hermanos espirituales de los monjes, si bien no llegaban a ver su figura, podían oír sus gritos, entre los cuales expresaban, ¡Maldito, no Benito! Aquí hay un juego de palabras en latín que quiere decir, ¡Maledicta, no benedicta! Es decir, ¡Maldito, no bendito! ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y es más, no sólo los espacios sagrados, paganos, parecen ser propicios como lugares de enclave para los demonios, sino incluso aquellos que habían recibido un uso herético, como protectivos de la iglesia ariana, en el barrio romano de la subura, y que había permanecido cerrada hasta su consagración a la fe católica por el mismo Gregorio. Con motivo de tal ocasión, llegó hasta ahí una gran masa de gente, ya celebrándose la ceremonia de misa, algunos peligros se sintieron, sin poder ver nada, como correteaba entre sus pies un ser, uno de los animales que sigue para figurar al demonio, el cual buscó las puertas de la iglesia y se marchó por lo repugnante, lo sucio, por eso, y se marchó, lo que Gregorio interpreta como una demostración de la divinidad, para que a todo el mundo no le quedara ninguna duda que el demonio abandonaba el lugar. Gracias, pues. Pero eso no fue el único suceso extraordinario. Esa misma noche se produjo un gran intrépito en el texto de la iglesia, como si alguien corriera encima de él, y la noche siguiente el ruido se hizo más fuerte, hasta el punto que resonó tan aterradoramente que cualquiera hubiese pensado que toda la iglesia se ha caído, se ha destruido hasta su cimiento. Luego de eso, Gregorio afirma que no volvió a manifestarse ninguna atupación del demonio, pero, dice, por el terrorífico sonido que hizo Dios entender cuán a la fuerza salía del lugar que durante tanto tiempo había poseído. A los pocos días se producen dos prodigios que esterilizan la manifestación celestial en virtud de esta consagración católica. Allá no es el cielo completamente despejado, esto sirve para ir a entrar al fenómeno del milagro, descendió sobre el altar de la iglesia una nube de lo que lo cubrió y llenó todo el recinto sagrado con un olor delicioso. Otra manifestación para expresar la presencia de la divinidad. Al día siguiente de haber ocurrido esto, dice Gregorio, cuando las lámparas colgaban sin luz en la iglesia, todas ellas se encendieron gracias al envío de una luz procedente de lo alto. El custodio del templo, según la narración de Gregorio, fue testigo en dos ocasiones más de este prodigio, y dice, sin duda para que mediante aquella luz se pusiera claramente de manifiesto que aquel recinto había venido de las tinieblas a la luz. Ex umbra in sol, el lema de la Santa María. Además del incuestionable tono didáctico, en el incuestionable tono, el clima de la iglesia, Gracias.